1678, www.cortifaz.com.un Bueno, varios comentarios que están haciendo ustedes sobre los dichos de uno y otro de los invitados, obviamente a favor y en contra de ambos, pero hay algunos temas que están sobre la mesa. Uno de ellos es si hay que juzgarlo ya por lo que dijo o si hay que dejarlo gobernar y esperar a ver qué es lo que hace. Bueno, Oscar Andrés, pero Joque lo que dijo ya es suficientemente grave como para pensar que además lo va a hacer. La lucha contra la delincuencia es uno de los grandes temas de agenda, así como la lucha contra la corrupción. Aparece el tema de gatillo fácil, incitar o promover que los policías maten a los delincuentes, dicho más o menos en estos términos, armar a la gente para que ejerza el derecho a la autodefensa, por ejemplo. Bueno, la gran marca... Tenemos que venir con Oscar Andrés. Primero, que estaría bueno que reflexionemos que lo que pasa en Brasil, pasa acá. Yo escuchaba ahí un oyente que dice, metámonos con Uruguay. En el frigorífico de Colonia hay una imposición ahora de una discusión sobre la rebaja salarial, producto de una presión del grupo empresarial Marfri, que tiene una cuarta parte de la cadena frigorífica, y la misma discusión está dándose en salto, que ahora además no está trabajando. El grupo Minerva, otra transnacional brasileña, que tiene otra cuarta parte de la faena, que es el frigorífico muy importante, está en la misma discusión de poda salarial que se instaló en Uruguay a partir de la reforma laboral que se hizo en Brasil. Si se hizo una reforma laboral en Brasil, estos grupos además tienen la circunstancia de que esto que estamos celebrando en América Latina es lo que implica que en Paraguay tengamos un salario de miseria de estas mismas empresas que tienen la mitad de la cadena cárnica. O sea, en el mundo transnacionalizado, cuando tenés una circunstancia, el caso de Brasil todavía es maduro porque tiene un tercio de la población de América Latina, que liquida derechos laborales y sociales radicalmente, radicalmente. O sea, el haber establecido una ley que lo que se firma en el contrato al ingresar a trabajar vale más que las leyes, ¿no? Implica la pulverización de todo el derecho laboral, nos genera a nosotros y alcanza con... Bueno, calculo que Sinovic, aparte de haber ido a inaugurar un shopping, o sea, la frontera, recorre la frontera, sabe que el gran lío que tenemos en la frontera es que los niveles de salarios en Brasil son tan bajos que tensionan hacia abajo las condiciones de salarios en Uruguay, ¿no? Lo que pasa es que el contrato con UPM cambió todas las reglas de juego. Estamos hablando de ciertas latitudes donde las reglas cambiaron. Y porque el contrato, ese contrato que tiene cláusulas secretas, ese contrato que tiene franquicias aduaneras, ese contrato que tiene franquicias laborales, realizado entre gallos y medias noches, refleja una posición del partido de gobierno, frente amplio, abierto a esas transnacionales que vengan a esquilmarlo de acuerdo a la clásica identificación de los 60. Bolsonaro viene a combatir a un Lula, que ayer le estaban festejando en Fuera del Presidio, a un Lula que, entre otras cosas, hay un artículo que se los recomiendo de Benil Sartú, muy interesante, que abrió su corrupción a las transnacionales que perforaron también Brasil y sus planos sociales se vieron aberrantemente misturados con inversiones que terminan provocando los fenómenos de corrupción. La opción es clara, con Lula preso, con Dilma, con su ministro de Economía, con senadores, diputados inmersos en lo que el propio frente acá ha reconocido, corrupción, que fue el pancarta de la fuerza frentista en el Uruguay para combatir los delitos de guante blanco que hoy en el Uruguay campean. Y su persecución es harto difícil con una sola fiscalía de crimen organizado. Entonces, lo que fue el sostén básico de la izquierda, hoy es la corrupción en Brasil. ¿Y qué queríamos? ¿Que ganara Haddad para que soltara a Lula al otro día? Esa era la opción que teníamos. Entonces, yo digo, no la hincho por Bolsonaro en forma irracional. Sostengo que entre dos opciones malas hay una que es mucho más mala. Y repito que el dicho de Mujica me llamó poderosamente la atención. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese dicho arcaico que lo decía mi abuela, que debe haber nacido en el siglo pasado, ¿es repetido por un líder político de izquierda a esta altura del partido? Está claro, planteo. Les reitero el tema de la lucha contra la delincuencia, que ha sido central, porque además supone también declaraciones muy duras. Es curioso el planteo de su día. Es muy curioso. A ver, los fenómenos de corrupción en Brasil existieron y abordaron a todo el sistema político. Y hay que... No abogar. Abordaron a todo el sistema político. Tiene abogado Bolsonaro, es increíble. Y hay que condenarlo, ¿no? Ahora, lo que tendría que defender su día es que, siendo de un partido como el partido de la gente, que recién se acaba de inaugurar, que todavía no participó en elecciones nacionales, ya tiene dirigentes procesados, ¿no? O sea, lo que tendría que revisarse es que, a los primeros meses de andar, tiene al Edil del Puerto que participó en la estafa al Ponasa. O sea, sus primeros pasos, o sea, Pirinos, o sea, apenas presentándose a la acción política, su presentación fue que entre los primeros que eligieron, los primeros dirigentes para armar, ya tiene uno procesado con una estafa al Estado. Entonces, tendrían que tener un poquito más de criterio para decir, bueno, ¿dónde elegimos los cuadros? ¿No? Siendo que marcan el 1% del electorado, como colocó ayer, y calculo que ahí tiene que ver el nerviosismo también para tratar estos temas. Entonces, no estamos discutiendo acerca de la corrupción. Corrupción, normas para combatir la corrupción. No hay discusión. Lo que estamos discutiendo es que nos tiene que preocupar que asuma la presidencia de la República un personaje que tiene un discurso contra las mujeres, que es un dirigente político. Le diga a una diputada, te salvás de que no te viole, y eso no nos escandalice, es porque no nos escandaliza nada. Pero también habla de cada uno. Una discusión son las propuestas económicas, las propuestas en materia de seguridad, las propuestas en materia de educación. Bueno, algunas preocupan mucho, ¿no? Que un país que tuvo el racismo que tuvo Brasil, saque las cuotas de las universidades para que entren las personas afrodescendientes que históricamente tuvieron dificultades, a mí me genera mucha molestia. La gente votó eso, votó eso. Una cosa diferente es la amenaza permanente a la institucionalidad. Y claramente del discurso de Bolsonaro se desprende tener una actitud abiertamente antidemocrática. Está claro. Es absurdo a mi juicio. Primero contesto una. Un edil del Partido de la Gente ya fue desafiliado. El vicepresidente de la República y senador Raúl Sendik y, porque acá es el día de preguntar, y la prédica sobre Venezuela y... ¿Cuántos ediles tiene en su vida? ¿Cuántos ediles tiene? No sé. Uno fue desafiliado. ¿Cuántos tiene? O sea, en el porcentaje. ¿Cuántos vicepresidentes de la República tenían ustedes? En el porcentaje. ¿Cuántos vicepresidentes? Renunció, renunció. Renunció fue a la justicia sin juero. Fue a la justicia. Ahora, hoy nos pareció a lo que le hicieron. Perdón, les respeté tus tiempos. Si querés, empezamos a hablar uno arriba del otro y ya lo vamos a practicar parlamentariamente. Entonces, lo que estamos hablando, yo hablo de hechos y andrá de habla de posibilidades que vienen a través del discurso. Repito lo de hoy. No comparto, pero es parte de una campaña como el Frente, en sus momentos históricos, reivindicó las figuras de dictadores de izquierda en América Latina. Quiere decir que reivindicar conductas inapropiadas de acuerdo a los cargos democráticos son expertos. Tienen al MPP adentro del frente. Gente que atentó contra el sistema democrático. Y se ragan la vestidura porque Bolsonaro está diciendo, por supuesto, que barbaridades propias de una campaña electoral. Sucede que aquí, a mí me está pasando la pena de gobierno de Colombia, que hay gente con la que uno habla, que cuando uno habla tiene que calmar a la gente, porque la gente se excita a veces cuando uno habla. Y le dice así, yo quiero que a los delincuentes le den dos tiros acá, hagan encuestas en el Uruguay para ver el nivel de tensión que existe entre los uruguayos por el delito. Bolsonaro aprovechó, obviamente, políticamente, esa situación de desesperación. El Brasil tiene 500.000 muertos en los últimos 10 años por homicidio. 500.000 muertos. Estamos hablando de una guerra. Y acá estamos diciendo que todo bien, que Bolsonaro, que horrible. La gente quiere esa mano dura que hoy no existe. Me parece que también lo quiere en Uruguay, en ese caso... Y en Uruguay, por eso mismo, de a poquito usted va a ir viendo que las figuras de Bolsonaro, ya reconocido por Maduro, por Vázquez y por Almagro, va a ir cundiendo cada vez con mayor profundidad porque la gente va a decir, el modelo brasileño, que no es de gatillo fácil, cuidado. Cuando uno escucha a... Cuidado, no es gatillo fácil. Lo ve en Rivera, o escucha tus declaraciones, uno puede pensar que ese discurso va a permear... Pero es que el discurso de combate frontal, a la corrupción arriba y a la delincuencia abajo, que me hace acordar algunas canciones de izquierda de los años 60, ese discurso, claro que va a pegar. ¿Por qué es lo que la gente está desesperada? El vicepresidente de la República te roba. El rapiñero de la esquina te roba. ¿Y qué vas a aplicar? Ay, cuidado con nuestros derechos humanos atentados. Sí, para mí la defensa de los derechos humanos es clave. El sistema democrático es todo. Y es siempre, ¿no? No puede ser que a veces nos importe el sistema democrático y a otras veces no nos importa el sistema democrático. Entonces, cuando tenemos denuncias que son graves y transcurren vía democrática, sería bueno que recubriéramos. Lo que es difícil de entender es cómo. El dirigente principal del partido de su vía es convocado por la institucionalidad existente del Parlamento, por el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, para que explique un hecho grave, el despido de una trabajadora que estuvo embarazada, y decide no recurrir al Parlamento. Se entiende que él no tiene por qué. Entonces, cuando discutimos acerca del respeto al sistema democrático, es en todas las lógicas el respeto al sistema democrático, y no solamente en la retórica. Bueno, y eso hay algunos que están en falta. Guiriana Marcos. Señores, gracias a los dos por acompañarnos. Le recuerdo, doctor, que usted es muy pícaro, que en el blog anterior fue al revés. Usted abrió y cerró el blog, y ahora abre y cerra. Le recuerdo que no soy pícaro, simplemente me gustaría estar tres horas más con la hora de acá. Nos quedaríamos con gusto, pero tenemos que cerrar el programa. María Inés, adelante. Recordarles a nuestro televidente...